¿Cuáles son los servicios que facilitan la movilidad en el destino? En primer lugar es Arturo Garrido Belayos, que es el fundador y CEO de Accessible Madrid, que es una empresa especializada en turismo accesible que se dedica a la venta y alquiler de productos de apoyo para la movilidad personal y servicios especializados en ocio y turismo para personas con discapacidad o movilidad reducida. Bienvenido Arturo. Hola Marta, ¿qué tal? Buenos días a todos. Encantado de estar aquí con vosotros, gracias a Previf por la invitación. Muy bien. En segundo lugar va a intervenir Carlas Novoa, que es el CEO de Vax & Go, que es una empresa especializada en servicios integrales de transporte y envío de maletas, así como de consigna y depósito de equipaje en Barcelona. Bienvenido Carlas, buenos días. Hola, buenos días y gracias por la invitación. Encantada. Y en último lugar va a intervenir Juan José Medina, que es el responsable de comercio para Latinoamérica de Punto Dis, que es una empresa que ofrece servicios de información y asesoramiento en accesibilidad universal, que están dirigidos a empresas, instituciones, entidades y también a particulares. Buenos días, Juan José, bienvenido. Hola, buenos días. Gracias por habernos invitado. Y nada, aquí estaremos mostrando herramientas para la comunicación. Muy bien, muchas gracias a todos. Antes de daros la palabra, en primer lugar, Arturo, que es el orden de intervención. A quienes estéis viendo este webinar os comentamos que también vosotros podéis participar, vosotras también podéis participar, a través de la sección de preguntas y respuestas que tenéis abajo en vuestra pantalla, para trasladarles luego al final del webinar todas las consultas que tengáis a nuestros panelistas, a nuestros invitados. ¿Vale? Pues nada, sin más, le doy la palabra a Arturo, así que cuando quieras comenzamos con tu exposición. Ok, muchas gracias Marta. Bueno, como os ha comentado Marta, Accessible Madrid es una empresa especializada en turismo accesible y en servicios y productos para la movilidad personal de las personas. Nuestra empresa ya tiene una trayectoria de 6 años, se creó en 2014 y en el webinar vamos a hablar un poco de los productos y servicios que prestamos a nuestros clientes cuando viajan con nosotros. Tengo que decir que la mayoría de nuestra clientela suelen ser personas del extranjero, prácticamente casi un 100%, un 95% de nuestros clientes vienen del extranjero y nos demandan servicios tales como el alquiler de scooters, de sillas de ruedas, de productos de apoyo, alojamiento adaptados, transfers desde el aeropuerto o en tren también en vehículos adaptados, el apoyo de una persona, de un ayudante, de un asistente personal. Les organizamos por su estancia no solo en Madrid sino en distintos puntos de España y bueno, simplemente por hacer esa puntualización sobre los servicios que prestamos. Voy a compartiros una pantalla para presentaros en estos 15 minutos que tengo, un poco los servicios que tenemos. Voy a empezar con los servicios de alquiler de productos de movilidad. No sé si podéis ver la pantalla ya. Sí, se ve Arturo, se ve. ¿Se ve la pantalla compartida ahora? Sí, está correcto Arturo, sí. Vale, perfecto. Bueno, pues este sería nuestra página web en la sección de alquiler de productos de movilidad. Vamos a ver si hay algún problema con internet que no está cargando bien. Bueno, creo que hay algún problema con la conexión porque no está entrando correctamente. Mientras que va entrando, os comento. Tenemos un servicio de alquiler de scooters de movilidad en el que disponen... Ah, ya está aquí. Vamos a... Vamos a ver la parte de la parte de scooters. Debe estar yendo un poco lenta la conexión. Como os decía, mientras se carga la página disponemos de diferentes modelos de scooters. Principalmente lo que pensamos siempre, no solo en los modelos de scooters, sino en el resto de productos de movilidad, es pensar en el cliente, en que son familias o personas con discapacidad que van a viajar y que van a necesitar productos que sean fácilmente transportables. Bien en peso, bien porque sean plegables y que se puedan meter en un vehículo. Por lo cual, todo nuestro catálogo de productos lo pensamos en esa línea. Esta es la sección de alquiler. Lo que hemos hecho y hemos aprendido... Esto ha ido variando mucho durante los años y hemos creado yo creo que un producto muy bueno. Es un motor de reservas. En este caso de los scooters, los primeros que tenemos son los desmontables. Bueno, son scooters de diferentes tamaños, con diferentes aptitudes, ¿no? Para personas que están buscando un scooter más grande, más pequeño, en función de que tengan más peso o menos peso, si van a estar en un terreno más escarpado o con adoquines o en una ciudad que se aplana, en una ciudad de costa con un paseo. Bueno, tenemos diferentes modelos desmontables. Luego tenemos una serie de modelos plegables que estos, con el paso del tiempo, están siendo cada vez los más demandados. Al final no deja de ser un producto que pesa poco, que es muy versátil, que ocupa poco espacio en un vehículo o se puede llevar en avión. Todos los productos que tenemos con batería de litio, como en el caso de los scooters plegables, todos cumplen con menos de 300 vatios hora, que es lo que permite la IATA transportar en el avión cuando es una batería de litio, con lo cual es un cliente que viaje de España a Inglaterra o a cualquier país del mundo. Tenemos muchos que viajan, por ejemplo, a Disneyland, París, pues se lo llevan, nos lo alquilan, están los días que sea allí y luego nos lo devuelven y es verdaderamente útil para su viaje. Es muy fácil, simplemente se seleccionan productos, se seleccionan las fechas de alquiler, el lugar de entrega y recogida, que puede ser en una tienda que tenemos aquí en frente al retiro o a domicilio en Madrid y se calcula la reserva con la calculadora en la que te da el precio por día y la fianza. Luego tenemos una sección de alquiler de sillas de ruedas en la que, igual que os he comentado, hemos pensado también en la movilidad de las personas, en la facilidad de transporte de estos productos, que sean productos poco pesados y que sean todos plegables. Entonces, tenemos una serie de productos de sillas de ruedas manuales pensando primero en las necesidades de las personas, muchas veces porque no tienen en las casas el ancho de las puertas suficiente como para pasar, que pasan mucho en las casas antiguas, por lo cual pensamos en sillas súper estrechas como esta que tenemos que estoy señalando o esta que es la súper estrecha de ascensor, que está pensada precisamente para una ciudad como Madrid, que los ascensores muchas veces en los edificios antiguos son verdaderamente pequeños, pero hay personas que quieren ser autónomas e independientes y autopropulsarse. Entonces, esta es una silla que tiene un ancho realmente muy reducido y que se puede autopropulsar uno. Todos los productos, como digo, son todos plegables, de poco peso. Como veis, también tenemos productos para personas obesas, con sillas bariátricas para niños, las pediátricas, sillas salva escaleras como la Rollover, que es una silla de evacuación para bajar o subir algunos escalones, y luego las sillas eléctricas como la Powerchair y la Libercar Mistral 7, que la tengo aquí abajo, que ya son productos eléctricos, pero con la función de plegado, que ya digo que es al final lo que hemos visto que es más útil para nuestros clientes. Luego también tenemos una sección de alquiler de productos de apoyo, más pensados para cuando una persona está en casa, pues es bien una silla de ducha, tenemos también rollators, un andador de rodilla, que es muy útil para las personas que tienen alguna lesión puntual por debajo de la rodilla, en alguna operación o que se han torcido un tobillo, que suele pasar mucho con los viajeros que están viajando por Europa y de repente recalan en Madrid, se han torcido el tobillo, se han roto el tobillo y quieren continuar su viaje. En este caso tenemos este andador de rodilla que es súper útil, es un dispositivo que se empezó a utilizar por jugadores de la NBA y que lo hemos encontrado súper útil en todo este tiempo. Rampas, muletas, grúas de traslado, o sea, un poco pensamos. Y por último tenemos también el producto estrella conmigo yo del verano, que nos pasa todos los años, que es el alquiler de salvascaleras portátiles, que son salvascaleras eléctricos, tanto en una uruga como en unas sillas salvascaleras, que las personas que se mudan a una segunda residencia en verano pues lo encuentran muy útil porque no tienen la accesibilidad que tienen en sus casas normalmente. Esta que sale en pantalla es la silla salvascaleras, que es bastante fácil de utilizar, va subiendo escalones con unas ruedecitas pequeñas. Y luego tenemos también la uruga, que es esta que viene aquí a la izquierda, en la que se adapta, se acopla a una silla de ruedas manual y funciona todo mediante una uruga y es bastante útil. Esto, como comento, suele ser producto estrella en verano y prácticamente lo tenemos todo alquilado ya desde finales de mayo hasta octubre. Luego tenemos en el apartado de viajes, organizamos de principio a fin los tours en Madrid, diferentes tours con diferentes duraciones, bien andando, caminando, bien mezclando vehículo adaptado y caminando. Tenemos tours en Toledo, en Alcalá de Henares, en todo lo que son ciudades patrimonio alrededor de Madrid, prácticamente tenemos en todas. El Scorial, tenemos uno que creamos este año junto con Predif, el Mercados de Abastos en Madrid, que este, la verdad que este es muy bonito. Y todos con el trasfondo de la accesibilidad siempre, porque realmente nuestro lema es que todas las personas pueden hacer las mismas cosas a la vez y sin tener que esperar a nadie, todos van al mismo ritmo. En alojamiento adaptado, que es otra sección que tenemos, disponemos de varios apartamentos adaptados en Madrid, en la que no solo el apartamento está adaptado, sino que el edificio, muchas veces se venden los apartamentos adaptados, pero el problema es que el edificio no está bien adaptado, ni siquiera el ascensor es suficientemente amplio para que entre una cierta, entonces todos los apartamentos que ofrecemos vacacionales para nuestros clientes, todos tienen esa premisa, que es el edificio, muchas veces incluso el parking, dos de nuestros apartamentos hasta el parking es adaptado también, con lo cual este es un producto, un servicio que se demanda mucho durante el año. Y luego estamos, por último, ya para terminar con mi tiempo, comentaros que estamos trabajando en una nueva web que la lanzaremos probablemente en octubre, empezamos a prepararla un poquito antes del confinamiento y bueno, es muy compleja, muy completa, lleva todo lo que tenemos de productos de venta también, que tiene Accesivo al Madrid, en la página web, más una sección que vamos a tener para completar el 350, como digo yo, de los servicios adaptados, que es los transfers, los transfers en vehículo adaptado desde el aeropuerto de Madrid al hotel o del hotel al aeropuerto, tren o viceversa. Va a ser un motor de reservas en el que el cliente va a poder elegir el tipo de vehículo según la ocupación, según el número de personas y si quiere ir desde el aeropuerto a un hotel o del hotel a un punto en Madrid o del tren a la aeropuerto, diferentes configuraciones, de momento vamos a hacerlo en Madrid para probar el motor de reservas, pero es un servicio que la verdad es que es súper útil y lo que queremos es hacerlo ahora, pues igual que con el resto de nuestros productos, que podamos, los servicios, que el cliente pueda configurarlo, pueda ver el precio y luego decidir reservarlo directamente sin ni siquiera hablar muchas veces con una persona, simplemente a través de la página web. Y por último, deciros que también tenemos un servicio de asistente personal que muchas veces nos lo demandan los clientes, aunque solo sea por horas, oye, necesito un par de horas por la mañana para que nos ayudéis en el hotel, oye, necesito para el aseo o una persona que necesita una persona para que le conduzca o que le empuje la silla y es un servicio también que nos suelen demandar bastante. Entonces, nada, ya termino con mi tiempo, daros las gracias y nada, simplemente espero que os haya parecido interesante los diferentes servicios que ofrecemos alrededor del turismo accesible para dar servicio a las personas que lo necesitan, a sus familias y que hagan de su viaje lo que siempre han deseado, ¿no? Ese viaje en el que van a descansar, van a disfrutar y que se preocupen lo menos posible de las barreras, tanto físicas como lingüísticas. Muchísimas gracias. Un segundo que ya voy a dejar de compartir la pantalla. Sí. Muy bien, Arturo, muchas gracias, muy interesantes las propuestas muy variadas. Nos has comentado al principio que la mayoría de los clientes son extranjeros y que también la mayoría de los usos suelen ser en Madrid, pero también comentas que en otras ciudades, ¿en qué otros sitios suelen contratar vuestros productos? Pues mira, principalmente tenemos tres destinos, Andalucía, que es Córdoba, Sevilla, Granada y Málaga. Málaga ha sido el último que hemos añadido, siempre trabajamos en el triángulo con Sevilla, Granada y Córdoba, pero Málaga cada vez nos lo han ido demandando cada vez más. Y lo bueno que tiene es que todas las ciudades del sur están todas hiperconectadas con AVE, con lo cual, con los asientos H que tiene el AVE, las familias viajan súper cómodas, no se pierden mucho tiempo en los traslados, porque aquí no son muchos kilómetros, y en pocos días se pueden visitar las cuatro ciudades. Y luego el otro destino que cada vez y desde hace unos años nos demandan mucho, mucho, es el norte, País Vasco y Rioja y País Vasco-Francés. Esas tres zonas, sobre todo País Vasco, hemos visto un crecimiento exponencial en la demanda de ese destino, que es una maravilla. ¿Y también en estos casos ese porcentaje extranjero se mantiene o también hay nacionales que... En nuestro caso es principalmente internacional. Y yo creo que se debe a que las familias aquí, las asociaciones, dan un servicio excelente para organizar viajes a las personas locales con muy buenos precios. El idioma no es una barrera, esto es una parte muy importante, no es una barrera, con lo cual no estás aportando tampoco mucho valor añadido en ese sentido. Y luego también es verdad que muchas familias disponen ya de un vehículo adaptado, con lo cual si vas quitando lo de la barrera lingüística del vehículo, al final son menos activos que puedas ofrecerle a un cliente nacional. Claro, tiene más oportunidades dentro de su círculo que una persona que viene de fuera y que no puede conocer el idioma o que no tiene contacto, en este caso, con las entidades, como comentas. Simplemente una última pregunta ya a nivel un poco más personal. ¿Por qué decidisteis crear esta empresa? ¿Algún caso particular, personal o visteis ahí un nicho de empleo? Sí, he contestado muchas veces a esta pregunta. En mi caso, yo no vengo del mundo de la discapacidad, yo trabajaba en un banco de inversión y bueno, llevaba muchos años, también había emprendido anteriormente, tenía otra empresa de catering durante muchos años y tal, y a mí el emprendimiento siempre lo llevaba en las venas. El caso es que yo me viví en un momento que ya no estaba aportando mucho valor añadido en la industria en la que estaba y empecé a explorar otras ideas. Y esta surgió en el Museo del Prado, en una exposición de Velázquez en la que estaba ojeando el catálogo a la salida de la exposición y pasa por delante un grupo de japoneses con andadores, unos roleitos que iban dirigiendo estos autobús que luego les iba a llevar por el hotel. Y simplemente lo pensé, dije, qué pena. Sí, digo, estas personas van a ver poco de Madrid porque si les van a tener un autocar, pues verán Castellana para arriba, Castellana para abajo, las calles anchas de Madrid, pero lo que es el Madrid histórico, un autobús no puede entrar ahí y van a perderse realmente de lo más bonito que tiene el Señor Madrid. Hice lo que cualquiera hubiera hecho, googleé en el momento turismo accesible, lo primero que vino a la cabeza y me sorprendió ver que no había ninguna empresa privada que ofreciera ese servicio. Con lo cual hablé con mi mujer y dije, yo voy a explorar esto. Y en tres meses dejé mi trabajo, hice un plan de negocio y me lancé. Y bendito el día porque la verdad es que me he encantado. Es un negocio maravilloso en el cual me siento realizado y creo que prestamos un servicio que las personas lo necesitan y lo agradecen porque creo que es un muy buen servicio. Pues así es, Arturo. Pues muchas gracias. Vamos a dar ya paso a Carlas con su intervención y su empresa Backs & Go. Adelante, Carlas. Carlas, perdona, tienes que quitarte el micro. Abrir el micro, por favor. Perdón, ahora, ahora. Disculpad que era para no destorbar a Arturo. Muy buenos días a todos. Mi nombre es Carlas Novoa. Somos de la empresa Backs & Go. Backs & Go es una empresa que nació en el 2008 con la intención de poder dar movilidad a los turistas en general que venían a Barcelona. Pues por el mismo caso que estaba comentando Arturo, aunque sea en general. Es que la gente cuando viene, pues hay muchos tipos de visitas que no puedes hacer si tienes que acarrear con tu equipaje. Como, pues, por ejemplo, no puedes entrar en museos, no puedes entrar en distintos actos como, no sé, la Sarada Familia que tenemos en Barcelona o el campo del Barça. Bueno, muchos sitios donde la gente quería visitar. No podía hacerlo por este sencillo motivo. Entonces, bueno, empezamos a hacer este movilidad de equipaje en la ciudad y vimos que un público que venía mucho y que disponía de unas horas en Barcelona era el crucerista, que como saben, pues Barcelona es el puerto número uno en cruceros en Europa. Nos están visitando cerca de dos millones y medio de personas. Y entonces, pues, toda la gente que termina el crucero en Barcelona, que son unas 700.000 personas al año, pues, podían disponer de unas horas para visitar la ciudad. Entonces, bueno, poco a poco empezamos a hacer este tipo de movimiento en la ciudad de Barcelona. Pero después fuimos ampliando porque vimos que había mucha gente que quería un servicio superior que era el envío directamente a domicilio, ¿no?, para poder disfrutar de esos días. Hay mucha gente que nos visita en España, pues, el motor del crucero, pero después no solo termina su visita en Barcelona, sino que a lo mejor se van a Madrid o Andalucía o al norte, bueno, a cualquier punto de España o del resto de Europa. Y les está sobrando una parte del equipaje para poder seguir con sus vacaciones. Entonces, lo que hacemos es enviar ese equipaje directamente al domicilio. Siguiendo con esto, seguimos que, igual que lo pudiéramos enviar el equipaje al final de las vacaciones, ¿por qué no recogerlo en el domicilio y llevarlo en el destino de vacaciones para que la gente pueda disfrutar de todo este engorro que nunca nos ponemos hasta que nos viene el día, ¿no? O sea, cuando tenemos las maletas nos damos cuenta, pues, que cualquier persona, desde su casa hasta el aeropuerto o estación de tren para poder viajar, pues, no te das cuenta de todo lo que llevas o de las problemáticas que tienes hasta el día que tienes que viajar. Entonces, te das cuenta que en un coche normal, pues, cuatro personas, más equipaje, más si tienes que llevar una silla de ruedas o si tienes que llevar un cuchecito para un niño o lo que sea, no acaba cabiendo en un coche. Entonces, esa es una parte de movilidad, que es lo que estamos intentando de mover para que la gente tenga esa movilidad de no tener que destorbar a nadie o poder viajar tranquilamente sin su equipaje. Aparte de eso, también damos que te ahorras unas cuantas colas de facturación. Entonces, si ya no tienes que estar dos horas andas para facturar en el aeropuerto o, en el caso en España de Renfe, no tienes portes para que te ayuden a ser accesibles. Sí, con las personas. Tenemos en Adif que sí que tienen para ayudar a las personas con movilidad reducida, pero no para cargarte con el equipaje. Entonces, poder viajar sin el equipaje, siempre hemos creído que es algo que todos hacemos, pero que si te lo paras a pensar es a nadie que a nadie le gusta, tienes que cargar con el equipaje. Y con más puestos en el tema de la movilidad reducida, después de más de 10 años en el puerto haciéndolo en general, pues hemos empezado justo ahora a un año, que queremos invertir más medios y hacer productos especiales para gente con movilidad reducida, porque hemos visto, sobre todo en el tema de cruceros, que dentro del crucero tienen todo un mundo de ayudas para poder disfrutar del crucero, pero que una vez terminas el crucero y llegas al puerto, se acaban toda clase de ayudas. Los taxis que hay en España en general, pues son coches pequeños, conforme que la movilidad con esos taxis es complicado. Y por nuestra parte, ¿qué era? Pues que sí que puedes tener la posibilidad, como bien decía Arturo, de tener vehículos propios para poderte mover y desplazarte donde sea, pero si todo eso lo puedes hacer sin el equipaje, pues es a lo que nosotros queremos llegar, para que la gente pueda disfrutar de las ciudades donde quieran visitar. Entonces, para contar un poco más exactamente lo que nos movemos, pues en España, por desgracia, tenemos solo dos puertos en activo con pasajeros que hacen tonarrón, que empieza y termina el crucero en ese puerto. El primero es Barcelona y el segundo es Valencia. Digo por desgracia porque hace dos años teníamos Málaga, que había una compañía americana que apostó fuerte por él, que era Royal Caribbean, pero hace ya dos años que no opera en frecuencia. Entonces, nosotros calogramos con puertos del Estado. La verdad que hay muchos puertos que están trabajando bastante para poder tener este tipo de tonarrón, que es a lo que nosotros nos podemos ir a buscar ese tipo de equipaje y dar nuestro servicio. Pero en contrapartida, lo que sí quedamos, que es lo que ahora más boom hemos tenido, porque de movilidad, para hacer este tipo de consigna personalizada de movimiento, lo hacemos de aumento solo en Barcelona y en Valencia, es el envío del equipaje a cualquier punto de España. Y más este año, que con el COVID, como bien sabéis, los cruceros nosotros, nuestra empresa, ahora actualmente, el 2020, lo damos por perdido, porque no van a venir cruceros a España seguramente, por lo menos hasta septiembre no va a haber ningún crucero. Entonces, pues, hemos puesto en marcha todo lo que es la movilidad dentro de España y Europa para poder hacer estos movimientos de equipaje y ayudar. Nuestra forma de contratación, pues, estamos ya, os pido disculpas, porque estamos en plena activación de una web nueva que aprovechamos, ya que teníamos el parón y teníamos que haber sacado ayer día 1 de julio, pero bueno, en cuestión de la tecnología, pues, vamos un poco más lento y esperamos poderla sacar la semana que viene. Pues, tenemos nuestra página web, que es backzango.com, donde pueden contratar cualquier tipo de los servicios que hemos dicho, tanto los de la consigna personalizada en Valencia o Barcelona, o el del envío y recogida de equipaje desde España a cualquier punto del mundo y al revés. Muy bien, Carlas, de lo que nos comentas de la consigna, que puede ser en Barcelona o Valencia, como nos dices, y el envío a domicilio, ¿cómo gestionáis este envío? ¿Hasta qué sitios lo soleís enviar? O si puede ser también desde ese destino hasta Barcelona u otros sitios donde operéis. Correcto. Nosotros, como os quería comentar, o sea, nosotros gestionamos, la empresa madre de Backzango es una empresa de transporte, de paquetería convencional, y trabajamos con los couriers más grandes del mundo, por eso esa posibilidad de mandar a cualquier parte del mundo. Entonces, lo único que tienes es que teniendo tu dirección de origen, tu propia casa o lugar de trabajo, y la de destino, solo necesitamos una persona de contacto en origen y una persona y contacto en destino para poder cruzar esta información y poder hacer el envío del equipaje como si fuera cualquier tipo de mercancía. Lo único que nos avala en este sentido es que al estar dentro del tránsito de la mercancía, tenemos el control de todos los hubs, los hubs son los puntos de distribución de mercancía que hay en todo el mundo para no perder la trazabilidad de estos equipajes. ¿Qué queremos decir con eso? Como en todas las empresas, por desgracia, no todo sale al 100%. Entonces, hemos tenido dos casos en estos 12 años que hemos perdido el tránsito de llegada a esta maleta y gente ha tenido que embarcar en cruceros y no tener su maleta. Pero al tener controlado dónde se ha quedado esa maleta, hemos podido embarcar esa maleta en el siguiente puerto. Entonces, lo que estamos orgullosos es de siempre tener una buena solución cuando surge un problema. Lo ideal es que no tenga un problema, ¿no? Pero yo creo que una empresa, cuando poder demostrar si eres resolutivo es cuando sale un inconveniente que seas capaz de resolverlo. Entonces, en estos casos, nosotros siempre hemos informado, aparte de indemnizar con el seguro que tenemos por no poder cumplir, en ese caso, nuestro servicio, siempre hemos avisado al cliente antes para que sepa que su equipaje llegará 24 horas más tarde para que así puedas tener la previsión de lo que tienes que hacer. Pero ya digo, por suerte, es algo que hemos trabajado mucho porque trabajando dentro del mundo del transporte pues hay bastantes incidencias. Pero bueno, en 12 años hemos tenido dos incidencias. O sea, que en el momento vamos bastante bien. Muy, 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 quitarse excepciones. Claro, tenéis un seguimiento como si fuera un servicio de cualquier paquetería que sabes en cada día, en cualquier momento, donde llega. Pero al estar dentro, lo que digo, sea lo bueno porque como todo puedes llamar a una atención al cliente como tienen todas las empresas, ¿no? Y bueno, eres uno más de muchas incidencias que hay cada día en estas empresas de transporte. Lo bueno cuando puedes estar dentro es lo que digo, que hablas directamente con los departamentos de incidencias de cada plaza donde está. Y al tener la trazabilidad de ese paquete, pues si por ejemplo un paquete, una maleta que viene de Galicia, tiene el JAP en Madrid y tiene que embarcar en Barcelona y la maleta pierde el rastro en Madrid, pues al tener el contacto de la persona física que está ahí, no estás llamando a una atención al cliente que puede estar en cualquier parte del mundo porque al estar globalizado, estas multinacionales tienen la atención al cliente, no tiene por qué estar en España, puede estar en Sudamérica, puede estar... entonces lo bueno de eso es la resolución de ver dónde está y de poderla manteniendo informado al cliente de dónde estamos. Es la parte de seguridad que no tiene que el cliente notarlo, pero bueno, ya que estamos para juntar lo bueno es eso para que la gente pierda el miedo. O sea, cuenta que nuestro servicio, el problema que tenemos es que es un servicio entre comillas que no es conocido conforme la gente no lo demanda porque no es conocido, pero no deja de estar que después estás movilizando pertenencias de la gente y eso a veces pues da un poco de reparo. Es verdad que a nosotros nos pasa exactamente igual que Arturo. Nosotros el 80% de nuestro cliente es extranjero. 50% es cliente americano y el otro 30% es todo del norte de Europa porque están acostumbrados a viajar de una manera distinta a lo que lo hacemos los españoles. Entonces, es lo que intentamos de mover y a ver si aquí la gente lo que dice. A mí que yo soy un apasionado de Madrid lo que decía Arturo es lo mismo y eso pasa mucho en las ferias como antes estábamos comentando. Vas a una feria a Fitur, por ejemplo, que todos vamos y llega el último día de la feria tienes que dejar el hotel. Si te llevas la maleta para la feria no puedes visitar como quieras. Si dejas la maleta en el hotel tienes que volver al hotel con el coste y tiempo que más tienes. Claro, si yo dejo el hotel dejo la maleta y la maleta me la encuentro mañana en mi casa pues puedo disfrutar del último día en Madrid o de la feria de una manera mucho más cómoda es un trabajo. Más tranquila y sin la preocupación de andar con el bulto. Correcto. Y si estás en la ciudad y el último día sabemos que tenemos que dejar el apartamento o el hotel a las 12 del mediodía pero tenemos el avión el tren a última hora de la noche ¿qué hacemos todo el día? Pues si puedes ir un día más con las manos en el bolsillo pues el cliente puede disfrutar mucho más de la ciudad pero lo que es también bueno de recalcar que es algo que a las administraciones le cuesta es que toda esa gente que puede visitar sin tener que cargar en nada es mucho más accesible a poder usar servicios de la ciudad restaurantes museos cualquier tipo de actividad que tengamos en la ciudad. Es un servicio muy útil el que ofrecéis que bueno para eso tenemos este webinar para que la gente lo conozca y que bueno y que permite que es el objetivo de estos servicios y productos de apoyo que es que el viajero disfrute del destino plenamente y con la mayor comodidad posible. Y por último Marta una cosa que hemos hecho para este año con el tema del COVID estamos trabajando que lanzaremos la semana que viene también que hemos hecho unas fundas de las maletas que van con una tela ya bacterizada para que no tengan la posibilidad de tener la infección posible de la infección del COVID conforme que vamos a usar y a poner en el mercado este tipo de fundas para que la gente pueda viajar de una manera más segura porque claro todos estamos tomando medidas nosotros como personas pero que cuando algo lo dejemos afuera de nuestras manos pues que pueda seguir el mismo control sanitario que estamos teniendo para que la gente no tenga que el que esté tocando su maleta pues sea todo lo más higiénico posible eso es correcto solamente una preguntita más que comentaba cuando uno piensa en este tipo de transportes este tipo de perdón de servicios pues la mayoría piensa en accesibilidad pues para personas con discapacidad o personas mayores pero también este servicio puede ser muy útil para familias por ejemplo que viajan con niños que van con cantidad de bultos no sé si pensáis que también este tipo de productos y servicios que ofrecéis también pueden ser útiles para familias por ejemplo correcto y ya te digo nosotros para la gente de movilidad reducida hace un año que estamos trabajando porque lo vimos en el puerto y estamos hemos hecho acuerdos con distintas navieras para poder ayudar a este público a prolongar la experiencia del crucero que no solo sea los siete días que estás dentro del barco que el primer día y el último pues puedes gozar de estos días en el equipaje pero que lo que montamos era precisamente para eso o sea es para que la gente con niños o gente mayor o todos en general yo tengo la suerte que cuando podemos tener un winner como ahora y poder hablar un poco más con la gente todavía no he conocido a nadie que le guste arrastrar la maleta habrán otras cosas que te pueden dar más o menos confianza para dejarla pero de momento no he encontrado a nadie que me diga no no a mí me encanta pasear por la castellana y arrastrar una maleta de 20 kilos y sudar y no poder entrar a sitios o no poder subir a un bus turístico o lo que sea porque me gusta disfrutar así de momento no lo he encontrado conforme que la idea la idea por lo menos es buena ahora tenemos que hacer o vestirla para que la gente la vea de una manera ya cuenta que en Estados Unidos por ejemplo un 30% de los americanos viaja sin sin su equipaje y bueno es algo que se nota entonces sobre todo lo que nosotros estamos buscando alianzas que es lo que te cuesta más es cuando tú sabes que tú vendes un servicio directamente tuyo es más difícil de vender a lo mejor porque es tu idea es algo que tú confías mucho cuando es un tercero como puede ser no sé puede ser la sala de familia puede ser alguien que te recomienda para poder disfrutar es como que das más confianza pues eso es lo que estamos con los estamentos públicos de lo que te decía un restaurante con capacidad para 100 personas no entran 100 personas y 100 maletas eso es lo que tenemos y en España pues el PIB me parece que estaba en un 18% decía que era del sector del turismo conforme que vivimos mucho de esto pues es intentar ayudar aparte de nuestro negocio pero intentar ayudar al resto de negocios de la gente de cuando venga pues que pueda ir más predispuesta a poder a poder gastar en nuestro país al final es un win-win ahí estamos eso intentamos eso intentamos eso es pues muy bien Carlas muchas gracias por exponernos tus servicios que bueno esperamos que la gente vaya cogiendo confianza las administraciones los servicios los establecimientos turísticos y también ese cambio de hábitos a la hora de viajar de dejar el equipaje y disfrutar más de los sitios muchas gracias a vosotros por la bolconera Marta nada encantada bueno Juan José vamos ya con con tu turno solamente te comento que tienes que activar el micro ¿vale? 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 ¿todavía no está? ya está ¿ahora? ahora sí te escuchamos nada Juan José cuando quieras ¿lo tengo ahora activado? sí, sí ya te escuchamos sí vale es que incluso me he dejado dos preguntas que quería hacerles aquí a mis compañeros ya después pues nada como queráis ya que nos he comentado al principio os lo hemos dicho antes que si entre vosotros también tenéis alguna alguna pregunta que haceros pues sí, pero es que tenía el micrófono cortado desde desde vuestro control según me ha indicado mi ordenador vale bueno pues nada Juan José no pasa nada si te parece continuamos con tu exposición y que no se te olviden esas preguntas para luego ya en el turno que ampliemos para los que nos están viendo pues hacemos todas ¿vale? correcto, sí cuando quieras bueno pues buenos días a todos mi nombre es Juan José Medina y trabajo para la empresa punto dis que es una empresa que se dedica a la accesibilidad universal diseña y fábrica elementos de información para todo tipo de empresas y personas que deseen identificar o recoger información accesible cuando hablamos de accesible hablamos de accesibilidad física física para tocar evidentemente yo os voy a hablar primero de un mapa en voz y os voy a mostrar primero lo que es un mapa en voz este es esto es un cuadernillo no sé si se puede reflejar el alto relieve y el braille es un cuadernito que está diseñado para tocar vale pues esto es se llama match voice y es mediante el escaneo de un código QR podemos acceder a todo tipo de información que nos pueda brindar una ciudad un destino una playa un área comercial un evento etcétera etcétera es muy amplia la información que podemos introducir el caso que os voy a mostrar ahora por ejemplo es turismo los ayuntamientos que deciden o las oficinas de turismo tener este servicio pues lo que hacen es aparte de contratar el servicio digital para personas sin problemas de visión normalmente este complemento lo contratan aparte para que una persona invidente pueda tocar y ubicarse de donde se encuentra y la oferta que hay por ejemplo este es el puerto de Guecho en Bilbao y aquí está reflejado el agua aquí es donde paran los cruceros donde aparcan esto es la la zona guía de los puntos de información todo está estudiado y desarrollado en braille tinta alto relieve en el trazo imagen como habéis visto hay una imagen como en tres dimensiones a vista de pájaro el cual se divisa la zona portuaria de playa etcétera entonces este producto es el complemento a lo digital y este producto va dedicado a personas con discapacidad visual que se dirigen a la oficina de turismo para solicitar información la información es muy interesante porque normalmente todos los viajeros que tenemos problemas visuales primero que hacemos es acudir a una oficina de turismo y solicitar información adaptada cosa que el 90% de las veces nos encontramos que no hay nada pero afortunadamente ya cada vez más ciudades hay más servicios de estos este es otro plano similar a ese pero de Madrid por ejemplo Madrid Destino esta está una oficina de Madrid Destino en la Plaza Mayor el cual pues fijaros aquí tengo toda una ruta que yo puedo seguir con el dedo numerada de los 17 puntos de interés que me ofrece este plano concretamente porque hay otro que ofrece otros 15 y esto a través del escaneo de este código QR en mi teléfono me lleva a una información hablada que puedo seguir a la vez tocando el mapa o sea es un tema muy interesante para recoger información ya que la voy a poder escuchar tocar y voy a llevarme mi cuadernito debajo el brazo y me va a indicar que el punto número uno es la Plaza Mayor el dos es sol el tres es cibeles y a la vez tengo un servicio de voz que me audiodescribe todo lo que hay en ese lugar de interés o sea que me llevo una información de alto standing para que yo esté bien informado y que no se me escape detalle porque a los videntes aunque vayamos acompañados siempre se os escapan detalles y con el servicio de estos mapas pues no se nos pierde un detalle e incluso para las personas videntes siempre quieren disfrutar y tirar de este servicio digital porque ahí hay una voz que les locuta además en el idioma que hayan elegido porque estos mapas están editados hasta en 13 idiomas se imaginaros yo que no hablo inglés ni japonés que voy a Japón allí en cualquier sitio de interés tengo que esperar un traductor o alguien que me cuente algo mientras que si me entregan un cuadernito de estos yo escaneo el código QR y voy siguiendo con el dedito los puntos y tras haber elegido mi idioma el español una voz me va a locutar a detalle todo lo que ahí se encuentra sin tener que esperar a un guía ni preguntar a nadie por lo tanto consideramos que este es un producto súper interesante y además universal para todos aunque esto lo veáis editado en alto relieve con braille siguiendo puntos aquí está la cadena leyenda para informarte de todo pues el tema digital es para todos ahí sí que cualquier tipo de persona puede acceder a esos puntos de información de locución y de idiomas por lo tanto esto se llama accesibilidad universal y es súper importante que encontremos este tipo de información en oficinas de turismo actualmente hay en España 22 ciudades que disponen de estos planos entre ellos Madrid Benidorm Valencia Girona Barcelona todavía no lo tiene no sé por qué y otra serie de ciudades que ahora no Alicante Segovia en fin unas 22 ciudades tenemos ya con este sistema además es un elemento muy importante para lo que está de moda las Smart City ofrecen este tipo de servicios digitales y tacto visuales para que tengamos todo tipo de información y esto es una de las herramientas que se llama Mapa en Voz Juan José si me permites simplemente una pregunta con respecto a este tema que estás comentando que uno claro realmente suele ser habitual que cuando se piensa en accesibilidad o en hacer accesible un sitio uno solo piensa en lo físico o en las barreras arquitectónicas no en lo que es la accesibilidad universal según comentas pues bueno hay varios municipios que sí que se están interesando por por este tema ¿consideras que es así? ¿que es en general este interés creciente en hacer realmente accesible cualquier tipo de recurso independientemente del tipo de discapacidad? Sí, sí por supuesto ya lo he dicho que cada vez más ciudades afortunadamente están interesadas en este tipo de producto porque a ver la accesibilidad no es cuestión de la rampa o de la SEO adaptado y ya está es cuestión de de recoger y dar todo tipo de información adaptada para todos porque yo por ejemplo no veo pero a mí una rampa me sirve indistintamente porque puedo subir y bajar escaleras perfectamente pero sin embargo una serie de ruedas tiene que estar ahí la rampa porque la tiene que usar por eso este tipo de accesibilidad en la información cada vez está más de moda porque vale para todos la silla de ruedas se lo puede llevar el extranjero que es otra incapacidad de entendimiento esto lo denominamos nosotros una incapacidad de entendimiento entre personas que no hablan el mismo idioma bueno pues estos elementos digitales tactovisuales resuelven esos problemas hasta del entendimiento y ahora os voy a hablar de otra herramienta para la comunicación si me proyectáis en la pantalla el código QR vale esto que se está viendo ahí es un código QR que nos lleva al acceso a una carta interactiva digital para restaurantes lo podéis escanear quien los tengáis delante y el producto tiene cuatro o cinco años de vida y ya nosotros hace cuatro o cinco años predicábamos la higiene y la accesibilidad en los restaurantes imaginaros que íbamos adelantado a la problemática del COVID ya cuatro años ahora como siempre han surgido los oportunistas de estas ocasiones y han salido cuatro o cinco servicios por ahí dando un servicio para leer la carta del restaurante en un PDF te llevan la página web o te llevan a Facebook o te llevan a redes sociales y bueno uno va a un restaurante evidentemente a comer no a navegar por páginas web o irte a redes sociales etcétera etcétera esto es una carta diseñada para profesionales y hecha por profesionales yo en mi otra vida fui chef de cocina perdí la vista a los 45 años y entonces pues casi esta carta se creó por exigencias del guión yo necesitaba ir a un restaurante y saber yo quiero saber quiero ver la oferta quiero saber el precio quiero saber lo que me voy a gastar no quiero que el maître me esté acosando allí diciendo que tiene un hermoso besugo un chuletón una lubina y no lo voy a estar diciendo y cuánto vale esto y cuánto vale esto bueno pues con esta carta resolvemos los problemas porque te lleva directamente al grano a la carta interactiva tú ahí eliges idiomas hasta 13 idiomas y den como el mapa revisas el menú revisas la carta hay una voz que te lo oculta y te lee toda la carta si lo deseas cosa muy interesante esto porque si tú has elegido inglés alemán o ruso una voz te lo va a leer en el idioma que tú mismo has elegido cuando eres intolerante a ciertos alimentos la carta tiene un filtro de alérgenos que es el obligatorio por la comunidad económica europea los 15 alérgenos más populares digamos y hay cartas como os habéis todos que tienen 200 platos y vamos como para ir mirando plato a plato no comes hasta una hora después aquí si tú eres alérgico al gluten al lácteo y al marisco seleccionas filtras y te salen automáticamente los platos que están disponibles para que tú puedas disfrutar de ellos sin que te hagan mal como he dicho tiene tres idiomas tiene disponibles los alérgenos y el propio restaurador puede gestionar la carta tiene un usuario y contraseña que accede a la intranet y ahí quita un plato pone otro cambia un precio cambia un vino modifica en tiempo real e incluso si el servicio tiene en un menú y se le sacaban dos platos puede modificarlo en tiempo real y en nada en tres minutitos entra dispone quita pone añade y el menú está resuelto es decir que es una herramienta totalmente pensada para profesionales y no les vamos a llevar a los clientes miren navegue por facebook navegue usted por linkedin oiga no 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 mi carta está aquí para usted y exclusivamente la carta y además cumple con la ley de accesibilidad universal yo la escaneo con mi móvil la abro elijo idioma y ahí me entero absolutamente de todo un ruso hace lo mismo y un japonés lo mismo está editada en idiomas también los idiomas españoles como el catalán el euskera el valensea y el galego y el resto de idiomas universales y nada más otra herramienta súper útil y accesible para la información en la restauración que es bastante importante o sea que ahora Juan José es una oportunidad vamos única para quienes se dediquen a la restauración ya que se están adaptando las cartas a los códigos QR pues que utilicen el código QR de Chef Voice que es bueno pues un paso más para que cualquier persona pues ahora que pueden empezar a venir de fuera aprovechar el tema del idioma o para cualquier persona que quiera ir filtrando pues decir solo quiero que me muestres los pescados o lo que tenga o lo que no tenga estos alérgenos etcétera es muy útil en ese sentido pues sí bastante rápido y ágil porque todo es en tiempo real y además como ya he dicho antes que esto es una herramienta post-COVID ya que eliminamos de un plumazo todo el papel y las cartas porque es un foco de contagio muy muy importante y habrán caído desgraciadamente mucha gente por este contacto y el producto se adapta a la ley de accesibilidad actual y es totalmente universal para utilizarse en cualquier país del mundo sin ningún problema pero sin ningún problema muy bien Juan José pues muchas gracias por tu exposición por las dos soluciones los dos servicios que nos has mostrado y bueno si te acuerdas de esas dos grandes preguntas pues continuamos con tu turno para que se las puedas hacer a Arturo o a Carlas pues sí para Arturo y a continuación hacemos las preguntas que tenemos aquí en las cuentas de las personas que nos están viendo muy bien para Arturo ¿me oyes? ¿no nos oye Arturo? si está está mute Arturo está sí ahora ok Arturo te quería comentar entre otras cosas me parece estupendo el servicio que dais de motos para trasladar a gente los apartamentos accesibles y demás pero mi pregunta es el apartamento ¿qué tipo de accesibilidad? ¿en qué tipo de accesibilidad habéis pensado en el apartamento? bueno principalmente quizás es algo que no hemos hecho al introducir los servicios de mi empresa pero nosotros principalmente tratamos la discapacidad física no quiere decir que los apartamentos que disponemos alguno de ellos también dispone de de ayudas para personas con discapacidad visual pero los servicios que prestamos porque muchas veces nos han pedido por ejemplo tours para personas con discapacidad visual y nuestra especialidad es la física todo va enfocado a personas con discapacidad física ya es que por eso te preguntaba esto porque sería muy importante que si tenéis el apartamento adaptado que no es incompatible con adaptarlo físicamente sino también para problemas sensorial sensoriales pues se pueden adaptar interruptores aire acondicional y una serie de detalles con pegatinas que nos indiquen qué es eso qué tocamos dónde estamos y lo que vemos o si me voy a la ducha que si hay un gel o una crema que no me eche la crema para lavarme el pelo claro entonces es muy importante y son detalles pequeños que nada si un día queréis hablar en punto de tenemos resuelto todos estos problemas por supuesto que sí con vosotros de hecho ya hemos colaborado a través de un fan trip que organizó con la comunidad valenciana y vosotros hicisteis todas las cartas de todos los restaurantes que que visitamos con el código QR y demás fue una experiencia fantástica porque una de las personas que venía que venía en ese viaje tenía discapacidad visual y todos los restaurantes ya estaban preparados y lo hicisteis todo vosotros pues mira me alegro que haya sido un usuario y para el equipaje también otro detalle que quiero decirle yo a veces me he encontrado en un lugar o en un crucero y demás con cinco maletas iguales a las mías y para identificarlas ha habido que miré etiqueta 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 en etiquetarlas con una marca accesible para temas sensoriales o tenéis que ha pensado alguna cosa como le estaban comentando nosotros hemos empezado hace justo un año y claro en el crucero nosotros es el cliente una vez desembarca el que el que nos contrata el servicio y nos nos acerca el equipaje nosotros en contrapartida su equipaje si le recogemos en su domicilio y lo entregamos directamente en el camarote usted el equipaje se lo encuentra directamente en el camarote o sea que nosotros claro la identificación personal de cada equipaje la lleva cada persona porque nosotros es el porcentaje físico o sea nosotros tenemos la la suerte que una vez nosotros lo tenemos es lo que usted nos acaba de dar a nosotros que es lo que lo que identificamos o la persona que tenga entonces el identificar el equipaje nosotros es de recogerlo en su domicilio es su equipaje no hay cinco no hay cinco maletas te comento esto por ejemplo porque el otro día en Renfe me ha pasado curiosamente un caso así atendo te identifica tu equipaje pero qué casualidad que había una maleta idéntica a la mía identificada también y tuvimos que resolver la papeleta de a ver quién era una o otra por eso te lo comentaba pues lo miraremos y lo estudiaremos todo para sumar siempre es bueno sí que lo miraremos sí sí pues nada más muchas gracias por responder bueno carlas arturo vosotros tenéis alguna pregunta entre vosotros o a jose que hacer si no ya damos paso a las que tenemos aquí unas cuantas de quienes nos están viendo yo por mi parte preferiría que nos trasladaran las preguntas vale porque para eso están presentes en el webinar ¿no? muy bien pues nada pues las primeras vamos así por orden específicamente van para dirigidas para ti Arturo Rebeca nos pregunta que si se han visto afectadas las contrataciones de sus servicios por la pandemia y bueno ya nos has explicado un poquito pero bueno ¿a qué crees que se debe el mayor uso de turistas extranjeros? pues nada para Rebeca efectivamente ahora mismo creo que tenemos abierto de todos los viajes que teníamos para este primer tramo de 2020 han sido todo cancelaciones pero conmigo todo hasta marzo pues sin problema y a partir de marzo han sido todo cancelaciones creo que tenemos dos abiertas ahora para el mes de julio y una para agosto y efectivamente si son personas nuestro cliente natural principalmente es del mercado norteamericano canadiense y australiano como sabéis ahora mismo están prohibidos por la comunidad europea que viajen las personas de Estados Unidos con lo cual es inviable entonces en lo que es turismo nosotros vamos como decía Carlas en la en el año 2020 prácticamente perdido o sea este año vamos a vivir más del turismo local pero no en el sentido de los tours sino de los servicios que prestamos pues algún transfer alquiler de apartamentos vacacionales adaptados que eso sí que se siguen prestando a personas nacionales que ya también lo hacíamos en el pasado así que teníamos un porcentaje alto de personas de España que nos alquilan los que se mueven entre provincias y viajan mucho a Madrid y luego el alquiler de productos de movilidad de productos de apoyo en ese sentido sí que no no hemos tenido ahora lógicamente durante el confinamiento pues no ha sido mínimo el alquiler personas que realmente lo necesitaban para un tema puntual pero ahora ya sí que estamos viendo desde hace un mes bastante movimiento de las personas que están preparando sus vacaciones pero es obvio que todo lo que es turismo internacional está parado completamente y viendo la pregunta la pregunta que hemos comentado antes que por qué internacional y no nacional pues he respondido antes ha sido la barrera del idioma que no la tiene el turista local y porque las asociaciones funcionan muy bien en España ofrecen muy buenos servicios muy buenos paquetes de viajes ya muy buen precio y yo creo que esa gente se va acostumbrando a viajar con gente del entorno y sus familias y vuelven a repetir y luego también es el tema del transporte en el caso que quieran realizarlo ellos personalmente suelen contar con vehículos adaptados propios entonces son una serie de servicios que nosotros ya no dejamos de prestar en esa cadena habrá que intentar redaptar y ver pues del turista nacional donde se puede pues ofrecer es verdad que tenemos turistas nacionales que viajan con nosotros fuera de España al mundial de Rusia distintos destinos en Europa que hemos ofrecido puntualmente apoyándonos en empresas locales de esos países que hacen lo mismo que nosotros de clientes españoles que viajan fuera pero los que vienen fuera es nuestra especialidad bueno pues nada esperemos que 2021 venga un poco mejor la siguiente pregunta va para Juan José Medina nos pregunta Mayda que si podría explicar un poco más para quien se dedique a la restauración para el restaurador ¿cómo puede hacer para cambiar la carta de su menú con la aplicación de Check Voice? Sí ya lo comenté antes el restaurador que contrata la carta se le entrega un usuario y contraseña para que entre al servicio interno digamos y ahí tiene toda la relación de teclas y opciones para cambiar el menú la carta de vinos la carta de comida los postres y demás entonces mediante su usuario contraseña entra va a los postres por ejemplo abre el apartado de postres y quita dos y añade tres o quita uno y pone dos da a la tecla ok y en tiempo real está actualizado así de simple el restaurador es fundamental que pueda manipular la carta esta porque si es estática no no daría el servicio correcto ya que estaría muy limitada pues para eso está este servicio entra en la intranet y él puede actualizarlo cuando y como quiera sin contar con nadie muy bien además otro otro detalle es para para todos estos productos inicialmente recoger toda la información del producto les damos unas pequeños cursillos por videollamada o videoconferencia y les enseñamos a manipular la carta en una horita ya se pueden hacer con ella de toda forma gratuita claro que acompañéis en todo el proceso hasta la instalación final efectivamente y luego tenemos otro servicio que si el restaurador quiere que le demos la carta funcionando pues por digamos que por 50 euros le ponemos la carta le introducimos los 200 platos los 200 vinos o sea todo lo que tiene en su carta y le damos ya la carta funcionando solo para que él cambie un plato un precio cuando se da esta aplicación en concreto narra o sea te cuenta lo que es la carta porque nos comenta aquí Alexandra que también se podría tener en cuenta que no sé si es posible la discapacidad auditiva en este caso que alguien que no pueda escuchar pero que quisiera leer la carta con la aplicación podría leer la carta a la vez que se está escuchando a ver no te he entendido muy bien porque se me ha cruzado una pregunta y vale Alexandra nos comenta específicamente dice las adaptaciones además que comentas me gustaría saber si se podría mirar también la discapacidad auditiva porque aunque ella nos cuenta que tiene discapacidad física y auditiva y que le interesan ambas las adaptaciones que puede haber también para discapacidad auditiva sí bueno para discapacidad auditiva lo puede leer perfectamente o sea que la aplicación también tienes la posibilidad aparte de que te lo narran que la persona lo pueda leer efectivamente incluso puede cambiar el contraste de pantalla ampliar el texto y todo tipo de o sea es que al ser un producto universal está pensado en esto en que todo tipo de personas accedan a ellas e incluso estamos estamos pensando y actualizando el producto y hemos pensado hasta en en signo de parasordos pero bueno eso es un poco más complicado pero en la actualidad ellos pueden leerlo sin ningún problema con cambios de pantalla y ampliación de textos muy bien Juan José hay otra pregunta también para Arturo de Miriam que te comenta que en el caso de la contratación que has comentado al principio de un asistente personal si permitís que la persona facilite al asistente personal que quiere contratar gracias le he contestado por privado en el chat pero vamos en ese tipo de cosas somos muy flexibles no hay ningún problema por supuesto es un servicio adicional pero si la persona viene con su propio principalmente nos lo piden porque lógicamente viajar desde fuera en el caso de nuestro cliente natural que es extranjero viajar desde su país a España con un asistente en el que muchas veces tiene que estar en una habitación aparte bueno la misma pero a veces las dietas el viaje el alojamiento pues tuve mucho el presupuesto mientras que tener un asistente personal en destino es muchísimo más económico porque solo tienes que utilizarlo una o dos horas por la mañana y otras dos horas por la tarde bueno todo el día pero nunca tienes que cubrir el coste del viaje y el alojamiento Muy bien Arturo pues nada también nos comenta Raquel María que a través del CEAPA también hay un proyecto que es el Ciudades Amigables que aparece en todos los ayuntamientos y diferentes fases en las que se encuentran el proyecto de adaptación de todo este proceso de accesibilidad a través de el CEAPA.es en las Ciudades Amigables son lugares que están ahora mismo trabajando y que tienen inquietud por hacer posibles de forma universal todos sus servicios no sé si conocíais este recurso vosotros Sí yo personalmente sí y efectivamente el CEAPA tiene toda una exposición de todo tipo de recursos y posibilidades que hay para cualquier tipo de adaptación y es muy interesante pasarse por allí a comprobar esto Muy bien Sí ¿Cierto? Simplemente reafirmando que acabo de comentar que efectivamente tienen ahí unos corners que es que es una maravilla como lo tienen todo puesto con los diferentes proveedores para que realmente cualquier tipo de adaptación que se medite es lo de uno in situ de cómo podría quedar eso en su vivienda Bueno pues si no queréis comentar así ya nada más pues ya hemos llegado a nuestra hora de finalización del webinar habéis ofrecido unos servicios y unos puntos muy interesantes y sobre todo pues dar a conocer los menos conocidos la redundancia y que sean pues de interés y utilidad para los viajeros que aunque sea dentro de nuestras fronteras pues hagamos viajes este verano y disfrutemos de nuestras vacaciones Así que nada muchas gracias también a todos los que nos habéis visto durante esta mañana bueno nos dan las gracias todos los que nos están viendo que muy interesantes todas las propuestas que se emplazamos al siguiente webinar que es el próximo jueves 9 de julio en el que hablaremos pues de Andalucía inclusiva y accesible así que en breve en nuestras redes tendréis toda la información en el formulario de inscripción para conectaros así que nada hasta la próxima Muchas gracias Arturo, Carlas y Juan José Muchas gracias y hasta la próxima cuanto queráis Muchas gracias Marta gracias a todos adiós buenos días adiós Carlos y Arturo ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!